Bueno, Flippies, empezamos con la recta final del evento de Mutant Genetic Gladiator. Vamos por el 91, los personajes pesan ya 32, 28 y 40, heavy, vale. Por ejemplo, vamos a empezar a utilizar personajes que podamos subirlos, vale, pero con por supuesto amigos, vale. Vale, el espectro, bueno, sin problema, hay Thor pegando un buen pepinazo, Thor pega también otro buen pepinazo, bien, 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 vale, el problema no me preocupa Thor, vamos a ver, vale, por ejemplo, este de arriba, chuf, nos vemos. Vale, eso es que tiene un ataque bastante fuerte, en este caso, bueno, el espectro tiene un ataque de aquella manera, pero pega un buen kirbaneo, ahí está, vale. Pues vamos a centrarnos en el ataque abajo, vale, perfecto. Vale, y ahora Thor debe reventar al espectro, que así es. Vale, pues bueno, por lo menos el amigo sirve para rellenar la vida y poder utilizar el amigo de los espectro de estos ahora, vale, que son los tres muy distintos, por lo tanto se puede compensar, vale. Vale, ya, ya, por supuesto, la fama y la experiencia ya pesa, ya pesa también mucho, vale, así que bueno, vamos a seguir subiéndolas, vale, y Thor. Vale, y vamos a utilizar, amigo, a Brian. Vale, 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 bueno, parece que no me están atacando a Thor, que es el que tiene el ataque ahora. Cobra aquí, 500, o sea, poco, pero bueno. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, vale, pues primero vamos a atacar al de arriba. Perfecto. Un momento. Ahora, por ejemplo, vamos a atacar... Ah, eh, 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 eh. No sé, tío, quiero atacar. Aquí, vale, el segundo, por ejemplo, vale. Pero tiene un ataque brutal. Vale, y Thor debe matar a Cobra aquí. No lo va a matar, pero bueno, no voy a utilizar al compañero porque me conviene más utilizarlo para que me rellene la vida completa, ¿vale? Sin problema, lo matamos con cualquier ataque. No hace falta utilizar el ataque bien, así que nada. Bueno, voy a seguir grabando, ¿vale? Y cuánto nos da de experiencia... 1.450. Vale, pues de lujo. De lujo, de lujo, de lujo. Enviamos al real y al compañero. Y nada, ya vamos por el 93. Y bueno, vamos por el 93, 40, 26, 36. Vale, vamos a seguir grabando, amigos. Ahora después nos vemos. Bueno, seguimos grabando. Vale, 40, 26, 36. De loco ya, como pesan los nodos, tío. Bueno, Thor. Y sin ir más oro, pues bueno, Marciano, por ejemplo. Vamos a ir cogiendo ya ayuda. Por ejemplo, Pipe. Vale, vale, vale. Pues por ejemplo, vamos a coger... A este. Vamos a utilizar a este, ¿vale? Que es el... Bueno, uno menos. ¿Por qué he optado por atacar a ese? Porque tiene más vida que el del medio, ¿vale? Si el Marciano, la verdad, que no le va a hacer... No le va a hacer cosquillas. Deja con vida, pero bueno. Ahora tenemos tres ataques de margen. Para poder atacar al... Dos ataques de márgenes. Para poder atacar a Ryo, ¿vale? Thor se encarga de todo. Vale. Pues vamos a intentar dejar matado... A de arriba, ¿vale? Lo matamos. Y ahora este, cuando ataque de nuevo a Thor... Pues muere por el contra-ataque. Se acabó. Perfecto. Bueno, volvamos al siguiente... Siguiente... Batalla. Escarabot sube el nivel. Oh, shit, mierda. No sube ninguno de nivel. Vale, 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 vale. Uf, 23 ya. Joder. Venga, vale. Pues por ejemplo, vamos a utilizar a... A ver, a ver quién podemos utilizar por aquí. Que esté... Escarabot, ¿vale? Que está impoluto. Vale, vamos a utilizar a estos. Tienen unos ataques... Pestosos. Pero bueno, tengo ahí a un par de compis... Eh... Que podemos utilizarlo, ¿vale? Para... En estos casos. Vamos a quitarnos primero del medio, por ejemplo. Al mono, ¿vale? Mm... Mm... Mm, 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 mm. Vale. Pues entonces vamos a hacer eso. Vamos a intentar los quitar de medio al mono. Y ahora... La muñeca va a intentar atacar de pareja. A ver. A ver, a ver, a ver... Si puedo matar a alguno. Voy a arriesgarme. Y voy a intentar matar a... Perfecto. Ha salido bien, ¿vale? Con estos dos, con Escarabot. Tenemos que dejar listo ya a Rino. Sí. Vale. Sin problema. De lujo. Bueno, pues... Voy a ver si tengo tickets de sobra. Para... Para poder hacer un ataque más. Escarabot. De lujo. De lujo. Vale. Eh... Le doy al compañero un ticket de regalo. Vale. Pues queda 23. Vale. Vale. Venga, uno más. Vamos a hacerlo. Bueno. Voy a ver, voy a ver, voy a ver qué hay por aquí. Vale. Qué hay por aquí de mutantes. Reptoide. La muñeca. Y algún mutante que me guste. Que pueda atacar fuerte. Por ejemplo. Venga, sí. Escarabot, por ejemplo. Que me gusta. Me gusta. Vale. Y utilizamos un compañero. Bueno, ahí. Venga, vamos a ir quitando cosas de en medio. Vale. Semejante tag de mierda tiene ese tío. Semejante tag de mierda, colega. Bueno, venga. Sin problema. Vamos a ver, vamos a ver qué tal. Bueno. No sé si me compensa. Si me compensa directamente. O matara. A ver, a ver. No, tío. Sí. Voy a intentar. No voy a tirar. Reptoide. Vale. Voy a utilizar el mono. Y quizás el mono me mate alguno. Me ha jodido. Me ha jodido a Escarabot. Vale. Cabeciento y picolequita. De lujo. Y voy a intentar matar. Ahí. Perfecto. Vale. Maestro Splinter. Está muerto yo también. Vale. Está listo de papeles. No me preocupa. Me preocupa más el de arriba. Entonces utilizo el ataque fuerte que es Escarabot. Muerto. Y ahora con Reptoide y con la muñeca. Yo creo que queda listo. Vale. Pero bueno. Vamos a ver. Sí. En dos ataques de Reptoide está muerto. Vale. Bueno. Pues listo, amigo. Vale. No sé cuánto nos quedan. No sé cuánto nos quedan. Vale. Estamos ya en el 96. Pues sí. Mañana. Mañana. Tenemos completado ya el evento. ¿Vale? Así que nada. Espero que os esté gustando. Sirviendo. Y ayudando. ¿Vale? Bueno. Voy a seguir grabando mejor. ¿Vale? Voy a intentar dejar el último combate solo. Para un vídeo. Solo el último combate. Así que nada. Sigo grabando. Bueno. Seguimos grabando. Uf. Ya pesan tela. Así que vamos a coger personajes. Bastante fuertes. ¿Vale? Incluso con velocidad. Y por supuesto vamos a coger a compañeros. ¿Vale? Amigos. Vale. Vamos a dejar a los zombies. ¿Vale? Aunque aquí. Está el primer ataque. Pero. Pero. Me conviene más matar al que tiene más nivel. ¿Por qué? Porque tiene pinta de que tiene por supuesto. Más nivel. Y por lo tanto me hará más daño. Zombie. Me va a quitar una porquería. Bueno. Zombie 500. Venga. Una porquería. Bueno. Vale. Uy. Vale. Pues sin problema. El malvatrón atacará abajo. Y voy a intentar dejar listo al zombie con el despota. Perfecto. O sea de todo. Seguro medianamente bien. Eh. Venga. 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 Fuera. Venga. Pues. Vamos a ver 97. Eh. Scarabot. Despota. Y vamos a utilizar por ejemplo. A Anubis. Eh. Vamos a utilizar a un amigo. Frutman. A ver que tal ahora el guerrero. Bueno. Pues vamos ahí primero por Mazinger. Eh. Vamos por Mazinger a ver que tal. La quita. Vaya mierda. Vaya mierda. Vaya mierda. De tag que tiene este tío. Semejante mierda. Pero bueno. Venga. Menos mal que menos mal. Venga. Ahora Scarabot tiene que matar uno de los dos. Como sea. Perfecto. Anubis quizás no pueda con. Con Frontland. Pero bueno. A ver que tal. No. No va a poder. Pero bueno. Sin problema. Tenemos dos ataques de margen. Y está listo ya. Uno. Y Scarabot también. Fuera. Vale. Vamos a seguir. Vamos a seguir con el déspota. Con Malvatron. Y por supuesto. Vamos a intentar subir a Thor. Vale. Vamos a intentar utilizar a Eva. Vale. No es muy preocupante. Vamos a ver. Vale. Como tengo a Thor. Vale. Uno menos. Los que hagan el ataque triple. De lujo. Porque si Thor. Va haciendo. Limpia. En este caso. No voy a tener un escudo potente. Pero bueno. Le pegamos un buen viaje aquí. No lo he atacado al del medio. Porque Thor. Ahora. Le hace el contraataque. Y bueno. Es una tontería. Tirar. Un ataque. No voy a necesitar un ataque. Vale. Ataco al de abajo. Porque ahora Thor debe matarlo directamente al del medio. Vale. Y tengo un ataque más con Malvatron para matar al robot. A Goliath. Perfecto. Venga. Ok. 99. 29. 43. Vamos a utilizar de nuevo a déspota. Vamos a utilizar a Ejecutor y a Aniquilador. Y vamos a utilizar a un compañero. Claro. No me... No me nome. Ready? Fight. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!